Entonces el pelado quiere robarme mis yogures, y le sample un bloque en la cabeza. ¿Y está vivo? ¿Quién sabe? Pero estoy segura que le dolió. Bueno se me acabó la guachafita, prepárense para las clases. Está bien Ryan. Profesor Ryan desde ahora. ¿Y cómo se supone que nos vas a dar clases si tú ni siquiera pasaste de quinto grado? ¿No fue que se quedó en tercero? Están equivocados, él ni siquiera salió del jardín de niños. Bueno se me callan y ahora admiren el redstone, es rojo. Si lo es, pero anoten pues cuerda de dormidos. Si si son bonitas. Perfecto ahora pillen el sale de este bloque rojo, y así se ve minado parece azúcar comunista, y con este palito hacemos una antocha. Interesante. Es rojo igual que yo. Pero anoten pues, solo espero que logres entender mi letra. Me da igual ahora miren como funciona esto logra prender este foco cuadrado, y dependiendo como lo coloques puede encender uno o el otro. No le veo utilidad pero lo anotaré. Primera parte de la clase lista, ahora vamos a la siguiente. Me volví a lastimar la rodilla. Ahora prueben las otras maneras de prender esta luz, como por ejemplo las que tienen al frente de ustedes. Bonito. Calidad. Hasta con un cofre, creo que ya entendimos. Vamos al siguiente. Me partí la cara con el vagón avisa para la próxima. Lo pensaré para después llorones, ahora como siguiente lección miren lo que puede activar las palancas. A ver, aah. Creo que ya entendí. ¿Qué es esto? Uacala parece crico, estás bien. Me dolió pero es interesante si. Anoten pues cuerda y garaos. Como usted diga. Con esta cosa podemos darle latencia a las cosas, dependiendo de cuántos tics le pongas tardará más o menos en cumplir su función. Anotado. Aquí un ejemplo. Ven como el de abajo tarda más en llegar. Anoten eso. En eso estamos. Ahora las tolvas, son útiles para mover cosas. A ver como es eso. Genial, miren chamos me gane una galleta. El observador como muy pendejo que suene sirve para observar cosas XD, manda una señal a su lado opuesto. Aquí pueden ver unos ejemplos. Hasta fuego. Sis. Será útil para hacer empanadas. Con los pistones se pueden hacer cosas interesantes, como una entrada secreta a tu cuarto, y también tratar de hacer tu propia Ferrari pero más chaza. Ojo eso si me interesa. Por dos. Bueno muchachos y Laura hasta aquí llega el recorrido, volvamos al aula. Esperamos. Un ascensor de agua, que genial. Hoy no toca baño. A mi si me toca, que buena oportunidad. Para las huevas nos hiciste sanotar, el agua borró todos nuestros apuntes. Ahora que. Ya vieron la parte teórica, ahora les sigue la práctica que es lo más genial, necesitarán todo esto. Todo esto, pero que se supone que hagamos con estos peroles, se ven más viejos que Chabelo. Esto se ve más difícil que salir de Venezuela, ¿qué quieres que hagamos? Unos mecanismos con redstone, será sencillo cuando lo aprendan a dominar, y esperen que no han visto el premio. ¿Premio? Es este trofeo, lo hice con el oro que les dieron a los italianos, pero no esperen más y llenen medio orgullo. Quita la bosa. Ah mamón. Todo saldrá bien, estoy seguro. Ese trofeo tiene mi nombre. Bueno ahora todo depende de mis habilidades. Tengo una idea que me dará la victoria, pero tengo que ver si esto funciona. Perfecto. Lo importante es tener una idea, y creo que esta está chida como yo, solo tengo que probar si funciona, si 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 llega el caldero, genial esto se ve bien. Unos toques más y mi máquina de golpear comunistas estará lista, ahora solo toca probarla. Toma toma toma, por votar por Chávez coso feo ahora si nada se interpondrá en mi victoria, ¿qué es ese sonido? Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que hoy ganamos trofeos que cosa buena. Por lo que veo perdí el tiempo, será mejor que vaya pensando en otra cosa. Bueno con esta máquina de baile tengo la victoria asegurada. WTF que es eso? Hola Monster mira recree uno de los juegos de Atari con los que combatimos la otra vez, ya gané yo. Ah con que esas tenemos mimo cortador de zapatos, esto será la guerra ya construiré algo mejor. Y si mejor vienes a jugar conmigo este juego es de 2, que chingaos estoy viendo con mis ojos imaginarios. Es otro juego de Atari recuerda, que en este casi muero aplastado, mira como te quedo la cara sabiendo que mi proyecto es mejor. El coño de la madre no puede ser, tengo que esforzarme más todavía. Si que soy genial mis conocimientos, serán llevados a todos los universos. Mejor dejo de jugar con esto y mejor veo. Si estos anormales terminaron sus proyectos, ya casi son las 3 y media les daré un poquito más de tiempo. Listo voy a ver. Verás que es una buena idea. Solo espero no salir tieso de aquí genial eres tú tienes que ver mi proyecto, además revivió Corbus. Está bien y ahora como es tu proyecto? Ya verás solo tengo que poner a Corbus en el vagón, ahora enciendo esta cosa. Ah este jabón está frío te dije que quería bañarme con agua caliente, así lo está y ahora estoy limpícito. En conclusión construí un auto lavado. Muy bonito te felicito esto te dará varios puntos, bueno iré a ver que hicieron los demás. Si barro es lo que más me gusta Winnie. ¿Dónde estará Brian? Aquí por. Al fin llegaste tienes que ver esto no te arrepentirá. ¿Qué hiciste? Espera que coloque el agua y verás la magia. Dale. Mira hace varias cosas a la vez. Adivino es para hacer tu caldo de pollo vegano. No es veganos es caldo de pollo pero sin el pollo porque estamos en Venezuela. Venezuela mira como logré recolectar las verrugas sin mover las piernas y quedo delicioso. ¿Quieres un poquito? Ryan ¿dónde estás? No gracias la última vez me dio cagazón extrema. Ah bueno. Solo tengo que arreglar un par de cosas y estoy listo. Vaya vaya esto parece una computadora de los años 60. Es algo así pero mira lo que hice. Es como combinar Mario Bros y las cosas del cubito mágico. Ese eres tú. Si es bello como yo en la realidad y tumba un tronquito y dime que te parece. Esto si que es un buen trabajo me dejas impresionado. Iré a ver que hizo Monster. Genial es otro PC gigante. Simano llegate pero esto es 40 veces mejor. Mejor el sistema de gráficos y está en 3D. Me impresiona parece un gameplay de Vegeta777. Y también puede cortar leña. ¿Y qué tal? Eres uno de los mejores en lo que a construir se refiere. Bueno vamos que tengo que dar el ganador. Allá voy. Este es bueno pero este otro también. Si este es el mejor. Listo ya tengo el ganador. Pero recuerden esto se basa más en la utilidad de lo que hayan construido. Seré yo. O yo. Ya dinos quién es el ganador. No podemos aguantar la emoción. Bueno allá voy el ganador con el único invento que si es útil. Esto es para ti cero. Felicitaciones. Si. Gane gane. Mira Corbus nuestro invento es el mejor. Uy somos los champions eso merece una celebración. Vamos a hacer empanadas. Qué buena idea. No lo puedo creer. Ni yo pero para mí tú merecias ganar. Mira hasta te hice un premio de consuelo. Para mí es amable de tu parte pero no lo merezco. Tú sí. Esto es para ti te lo mereces. Bueno Greg muchas gracias está bonito. Además tiene algo especial. Especial. Un coñazo magistral. Hola amigos y amigas de YouTube soy Greg y aquí. Les traigo con mucho orgullo el primer capítulo de la segunda temporada de Garabatos que parecen venezolanos. Digo digo. Animation vs Minecraft aunque en realidad este es el episodio 16. Espero les haya gustado el comienzo de una nueva temporada de vídeos. Lo cuento con el mejor humor con loquendo que hay en esta plataforma. Bueno gente antes de despedirme siempre vengo con un poco de spam. Ya se la saben si el vídeo les gustó no olviden dejar su pulgar arriba y suscripción también es bienvenida. Como siempre estoy agradecidos con todas aquellas personas que siempre están atentas y sobre todo adoran el contenido que realizo. En verdad muchas gracias por ustedes. Seguimos aquí luchando para que los vídeos lleguen a más gente. Bueno yo la voy dejando por acá para que el vídeo no quede más largo. Chao amigos y amigas de YouTube. Nos veremos en otro vídeo. Gracias por ver el vídeo.